Si le has prestado atención a mis videos, muy seguramente te sea familiar este cuadro de por aquí. Lo viste en un video de Fátima Solana, quien se enfoca principalmente en crear arte grotesco, no solo en pintura y escultura, sino también en animación, lo que a mi parecer la hace una artista completa. El nombre del cuadro es Moldatu, que es una palabra en euskera que se traduce al español como adaptar o ajustar. Y ese es precisamente el tema de la obra, el proceso de adaptación de una persona como artista, pero también como ser humano. Nota como el esqueleto en la parte de arriba se percibe detallada y, entre comillas, bien hecha, mientras que en la parte de abajo no se ve como debería, lo que nos habla de la evolución de Fátima como artista. Están unidas por medio de grapas, lo que representa la sensación de estar forzado a encajar en algún lugar. En nuestra vista se atravesa una libélula que es un insecto que históricamente ha sido relacionado con el tema del cambio. Además, esta libélula lleva un diente como casco, un elemento irónico, pues los dientes no representaban belleza alguna en el arte clásico. Está ubicada en el lugar en el que supone estar representado el corazón con escritos en el fondo, lo que representa la dualidad entre el corazón y la razón. Personalmente me identifico mucho con esta obra, pero cuéntame tú qué piensas en los comentarios.